RISTO Nunca serás el señor del Olimpo El ciclo acaba aquí Vendrás por esto Zeus Podéis estar seguro de ello Perdón A medida que la vida abandonaba a Kratos Los brazos del Hades se extendían para reclamar su reino Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande Se quería estremecer los cimientos del monte Olimpo Su muerte era algo que no podía permitir ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida es tuya! ¡Aaah! ¡Aaah! No vas a morir aquí. Esto no es el fin. ¿Quién eres tú? Soy la Titán de Gaia, la unipresente Madre Tierra. He visto cómo te convertías en un poderoso guerrero. Y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida, pero ya no podía mirar sin más. Te ayudaré a derrotar a Zeus. La muerte es una forma de escapar, Pratos. Eres un guerrero de Esparta, no un cobarde. Solo un cobarde acepta la muerte. Yo no soy un cobarde. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas del destino. Solo con su poder podrás derrotar a Zeus. Gaya, ¿por qué me ayudas? Kratos, hay que detener a Zeus. Esta historia de venganza ya se ha contado antes. Conoces al poderoso Titán Cronos. Cronos tenía tanto miedo a la predicción del oráculo, de que sus hijos se levantarían contra él, que decidió aprisionarlos a todos en su vientre. Rhea no hizo nada y contempló cómo sus hijos eran devorados uno a uno. Pero cuando llegó el momento de devorar al último de sus hijos, fue incapaz de soportar otra pérdida. Y se le ocurrió una idea para salvar al bebé Zeus. Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos. Fue llevado a una isla muy lejos de la atenta mirada de Cronos. Rhea le ordenó al águila esconder a Zeus. Yo fui quien cuidó de él. Yo fui quien le mantuvo a Sal. Alimenté su deseo de liberar a sus hermanos y hermanas de Cronos. Pero mi inicio acto de compasión perseguiría a los titanes para siempre. Ya que al perdonar a Zeus, permitimos que volviera a nosotros con el corazón lleno de venganza. Traicionó a todos los titanes por los pecados de uno. Los pecados de su padre, Cronos. Por los dioses es cierto. He luchado contra los guardianes de la Hades y me he arrastrado fuera de los fuegos del tormento para cambiar mi destino. Y por mis esfuerzos, las hermanas han hecho brillar su luz sobre mí, trayéndome el objeto de mi venganza. Kratos. El siervo de Ares. ¿Recuerdas ese día, espartano? Nunca olvidaré ese día. ¡Esta vez, fantasma de Esparta, tendré tu cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Kratos. Todavía eres el guerrero arrogante y necio. No has cambiado. ¿Y cómo planeas derrotar al rey de los dioses? Para recuperar la Hoja del Olimpo y clavarla en el corazón de Zeus, contiene el poder que tuve una vez como dios de la guerra. ¿La Hoja del Olimpo? No he oído ese nombre en muchos años, desde el final de la Gran Guerra. Pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus. Su deseo de gobernar sobre los mortales era intolerable para nosotros. La guerra entre los titanes y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal. Era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar. Si perdíamos, significaba el final de la edad dorada del gobierno titán. Ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La batalla continuó a pesar de mi captura, hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la Gran Guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La Hoja del Olimpo. ¡Yo te despierro a las fosas oscuras de Tártaro! ¡Suscríbete al canal! Me desperté en el tormento del submundo Desterrado a las fosas más profundas de Hades Podría haber destruido a Zeus si tú no me hubieras puesto aquí, esclavo de los dioses Atlas, yo ya no obedezco la voluntad de los dioses Le he tragado su traición por última vez Muéstrame el camino a las hermanas y mataré a Zeus de una vez por todas Kratos, no puedes hacer esto ¿Os has ido a correr con mi camino, Atalea? No deseo luchar contigo, Kratos Pero defenderé el Olimpo Has de saber esto, hijo mío Has comenzado una guerra que es imposible que ganes Los Hados ya me han concedido la victoria ¡No, Kratos! ¡No! ¡Atalea! ¡No! ¿Por qué te sacrificarás? Para salvar al Olimpo No busco destruir el Olimpo, solo a Zeus Zeus es el Olimpo Ha sido él quien se lo ha buscado Por miedo, Kratos Un miedo que sentía su padre, Cronos Un miedo que provocó la gran guerra Un miedo que llevó a Zeus a matar A su propio hijo ¿Su hijo? De la misma forma que Zeus se vio obligado a destruir a su padre Tú te ves obligado a hacer lo mismo Ningún hijo debería destruir a su propio padre No, no tengo padre Dios tras Dios renegará de ti, Kratos Protegerán a Zeus Zeus debe vivir Para que el Olimpo pueda perdurar Si todo el Olimpo quiera negarme mi venganza Entonces todo el Olimpo morirá He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo ¡El tiempo de los dioses ha llegado a su fin! Recuerda, Kratos Tienes el poder de controlar el propio tiempo ¡Nadio! 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 Te estábamos esperando Fantasma de Esparta Los dioses ya son demasiado poderosos como para que les podamos derrotar Todo el Olimpo tiembla con mi nombre Zeus es débil Ares y Atenea están muertos y empuño la hoja Podemos ganar la gran guerra, pero no ahora Juntos destruiremos a los patéticos dioses y veremos el Olimpo derrumbarse ante nosotros Gaya ven conmigo Vuelve a mi época La victoria nos guarda Nos hemos enfrentado a cosas peores que este mortal caído Pero somos dioses Nosotros, a los que adoran los mortales Nosotros gobernamos sobre esta tierra Nosotros, no seremos derrotados por un necio petulante Hermanos, dejad de lado las ridículas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo Nos uniremos Y permaneceremos juntos Y yo exterminaré a esta plaga ¡El Olimpo prevalecerá! Zerus, tu hijo ha vuelto Y traigo la destrucción de la Olimpo Continuará 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 Dшее